El minuto del primer gol al 33.055, puedes mandar varios pronósticos, envía tus mensajes de texto con la palabra clásico, espacio, marcador final, espacio, y el minuto del primer gol al 33.055, porque en el clásico 93 tú también eres ganador. Hasta aquí la información relevante de los deportes, que tengan un excelente día y continúen con más aquí en Telediario.